El programa favorito de la semana que tenemos radio, donde como dije, vemos lo que pasó y lo que debería pasar en la semana que recién inicia. Ahí teníamos una musiquita de ¿Qué te pasó? ¿Cómo te pago? Se llama, dedicada a las madres, a propósito de que ayer se celebraba el Día de las Madres. ¿Cuándo se comenzará a celebrar el Día del Padre, Dios mío? Pero mientras tanto, un abrazo a todas las madres de la República Dominicana, mujeres trabajadoras solidarias, mujeres que saben ser madres. Y tenemos con nosotros, señores, dos invitadas súper, súper especiales que me remontan a una época donde fui feliz, una época de mi juventud, donde andaba con esos sueños. Hacía mucho, mucho, mucho. Hacía mucho, sí. Donde andaba con esos sueños y ya sabrán por qué en un momentico. Ellas son Marlene y Casanova y Judit Yoss, fácil te digo Judit de nuevo, creadoras de la plataforma Política Joven RD. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Para mí es todo un placer, un honor compartir este espacio con ustedes. Agradecer por permitir que Política Joven RD llegue hasta acá y a toda la audiencia de ustedes. Cuéntenos cómo nace, cómo nace Política Joven. Política Joven RD pues nace como una iniciativa de dar apoyo a todo joven dominicano que hace vida política y pues que quiere también, por qué no, incursar en la parte política. Entonces nosotros nacemos como ese apoyo de llevar esas propuestas de esos candidatos jóvenes. Esa es la iniciativa. ¿Y se identifican con partido alguno? ¿Son políticos pero apartidistas? Política Joven, como bien lo dijo Marlenis, es una plataforma apartidista que ofrece dar apoyo a todos los jóvenes que incursan en la política. No nos identificamos con partido, estamos abiertos a cualquier partido político. Nuestro único rol es más bien comunicacional de permitir a través de esa plataforma que los jóvenes puedan ir, compartir sus proyectos, su visiones, su propuesta y nosotros pues prometer dar a conocer esas ideas. Miren jóvenes, hace alrededor de 12 años, no, más, 12, 13 años, formamos junto a un grupo de jóvenes, un movimiento muy parecido se llamaba, o se llama, Movimiento Joven Ponte en Política. Excelente. No sé si han podido buscar de él. En su momento se convertía en el único movimiento político apartidista que buscaba atraer jóvenes de todos los partidos políticos o jóvenes que no estuvieran vinculados a la política para que entendieran la función, el porqué, y entendieran que no es tan difícil participar y la necesidad de participar. Sobre todo. Con Charlie Mario Tipaz decía siempre una frase que estar al margen no es una opción. Y de eso se trata. Y qué bonito que a la medida que pase el tiempo, jóvenes como ustedes encarnen ese tipo de proyectos. Y desde ya les digo, como podamos servir de guía o de apoyo en lo que necesiten y en cualquier idea que tengan, aquí estamos. Y busquen sobre el movimiento. Creo que le puede servir de, no de ayuda, sino de comparación y de ideas. De cómo en ese momento, que era un mundo completamente distinto, no estaban tan activas las redes sociales, lográbamos intercambiar ideas, involucrar mucha gente y llegamos a tener representación de jóvenes de todos los partidos. Y yo creo que eso lo hizo trascendente. Y tuvimos muchísimas anécdotas de ahí. Nos fuimos fuera a dar conferencias. Aquí hicimos un sinnúmero de conferencias en todo el país. Entonces, pudieran emular muchísimas cosas de ahí y ver cómo se hace un match. Excelente. ¿Cómo fue la experiencia de estas elecciones? Me imagino que las primeras elecciones del movimiento o de la iniciativa como tal. ¿Cómo fue la experiencia? Yo creo que, digamos que muy bueno, estuvimos trabajando con diferentes jóvenes a través de la plataforma, entrevistando varios jóvenes postulantes a la curul de regidores, también por qué no diputados. Estuvimos sobre todo, yo creo que una parte muy importante que está dentro de la plataforma fue realizando lo que es como una comparación, un debate, compartiendo algunas ideas con tres jóvenes representantes de los diferentes partidos, digamos que principales, de la República Dominicana. Un representante del Partido de Liberación Dominicana. Un representante del Partido Revolucionario Moderno y un representante del Partido Fuerza del Pueblo. Allí estuvimos pues comparando con estos jóvenes, debatiendo sus ideas y de verdad que fue muy enriquecedor, muy interesante porque hay muchos jóvenes que pueden aportar cosas maravillosas a nuestro país a través de la política. ¿Y ustedes creen que es como la gente dice, que los jóvenes no están en política? ¿O qué han aprendido de este ejercicio de política joven? Mira, realmente los jóvenes sí están en política. Quizás no siempre de la manera que nosotros estamos acostumbrados a verlo, de la manera monótona, pero sí están. Se ha visto un crecimiento realmente en lo que es el interés de los jóvenes, no solo en su participación, sino también en ir a votar en puestos curriculares, en puestos de alta dirección, en puestos en las organizaciones partidarias. Entonces eso nos da como resultado de que sí, el joven está interesado en política. Quizás no tiene todos los medios, quizás no todos los espacios, pero también el joven se está dando cuenta que los espacios en política hay que trabajarlos. Y nosotros somos un espacio que le está abriendo esas puertas quizás a aquellos que no tienen todas las posibilidades de poder hacerlo. ¿Cuál es el análisis de ustedes del proceso electoral que recién pasó? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan desde política joven? Bueno, la verdad que a mí me pareció muy bueno en el sentido del trabajo que estuvo realizando la Junta Central Electoral. Se vio el trabajo, le aplaudo, le saludo, porque hicieron una campaña magnífica, educativa, para que todos los ciudadanos se sientan motivados a ir a ejercer su derecho al voto, sobre todo el acompañamiento que tuvieron teniendo de observadores internacionales, para que pueda ser un proceso totalmente democrático como lo establece nuestra Constitución. Entendemos también que se vio mucho la participación de los jóvenes también. Hay que mencionar que en Dominicana la política se lleva, se encamina a un relevo generacional, sobre todo por los candidatos que están surgiendo ahora a esa posición política con mira ya quizás a un 2018. Entonces yo entiendo que la Junta le está dando esa participación, que hizo un trabajo excelente y que se está preparando a la juventud para el proceso que se aproxima. De verdad que es muy interesante escucharlas hablar y ver cómo han podido apreciar este proceso, que para mucha gente fue, decían, una campaña aburrida, pero creo que mucha gente quizás no le prestó la atención debida porque pasaron muchas cosas. Y ustedes que estuvieron inmersas en todo el proceso, creando contenido, entrevistando personas, me imagino que se pudieron haber dado cuenta. ¿De dónde son? Bueno, nosotros somos sureñas, nacidas y criadas. Marlenis pertenece a la provincia de San Juan, específicamente al municipio del Cercado. Yo soy de la provincia de Azua, del municipio cabecerazo de Compostela. Ok. Y las inspiraciones, digamos, para incursionar en este proyecto, porque esto no sale de la nada. Me imagino que algo vieron que las impactó de manera positiva y que dijeron, bueno, nosotros queremos hacer esto, queremos que este mensaje llegue a más personas. Cuénteme un poquito de eso para que la gente quizás se identifique. Aquí hay una fusión de ideas. Exactamente. Pero bueno, de mi parte de verdad, de un proyecto que ya se venía gestando y gracias a Dios digamos que desplegó el año pasado a través de poder viajar a Medellín, Colombia, a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Para mí fue impresionante estar allí, recibir información, documentación de ciento y tantos politólogos preparados, comunicadores, en el área de comunicación, o sea, fue asesores. Fue una experiencia muy gratificante y aprovechar todos esos conocimientos yo dije que tenía que ponerlo a gestionar y que la mejor manera sería a través de lo que soy como joven promover la política joven en la República Dominicana. Cuando Marlene habla de un mix, nosotros realmente sí, eso es lo que somos. Yo siempre me he dirigido más la intención en temas políticos. Siempre me he visto envuelta. Ya he manejado campañas y coordinaciones en comunicaciones de candidatos. Entonces hicimos como ese mix, hicimos ese empate. Se conocieron en la cumbre. No, no, no. No, 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 no. Nosotros tenemos una amistad ya anterior a eso. En la Universidad Dominicana OIEM somos egresada de allí. De comunicación social. Excelente. ¿Y qué planes tiene Política Joven? Ya acabó el proceso electoral. Faltan dos años y medio para que nos veamos envueltos en otro proceso. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo piensan seguir conectados con la gente? Bueno, para Política Joven es de seguir activo y llegar y seguir conectando con las personas. Lo que sigue es ahora poder entrevistar a esos jóvenes que ya ocupan una curula en el Estado para saber a cuáles desafíos quizás ellos están enfrentando, si fue más difícil o más fácil de lo que ellos pensaban, qué han descubierto en medio, envuelto en todo este tema de una curula en el Estado. Y pues esa es la mira con la que seguimos trabajando. También seguir formándonos en la parte de comunicación política para poner en práctica pues esos conocimientos. Eso está súper interesante y yo creo que siempre deben apostar a esa gente que no tiene herramientas para acceder. Muchas veces cuando creamos movimientos como este es más fácil vincularse y es más provechoso incluso vincularse a los 15, 20 personas que ya están con mucho reconocimiento, que están sobre todo en el Distrito Nacional porque son los más visibles, son los más cercanos, son los que más tú puedes... Entonces el número de qué sé yo quién, pero yo creo que la grandeza de proyectos como este es salir a buscar lo que no son visibles. Y ese es precisamente el objetivo de Política Joven R, de dar a conocer a esos jóvenes que quizás no tienen la oportunidad de estar en un medio como este y entre tanto quizás bien reconocido que de verdad nosotros agradecemos por el poder de estar aquí, por la oportunidad. Entonces eso es lo que buscamos, ser una mano amiga, ser un apoyo, de creer en ese joven, de creer en la propuesta de ese joven. ¿Cómo puede un joven que nos esté escuchando involucrarse o formar parte de Política Joven R? Claro que sí, es fácil. Nosotros estamos en las redes sociales, rayita abajo, Política Joven R.D. También pueden escribir a mi Instagram personal, Marlene Casanova. También estamos en nuestro canal de YouTube y las redes también de la colega Judit. Bueno, ya saben señores, denle seguimiento a Política Joven. Judit, ¿cuáles son tus redes? Judit Host, así mismo. Judit Host, me pueden encontrar ahí. Y a través de las redes de Política Joven, que es un espacio, como bien lo dijo Marlene Casanova, para aquellos que están, los que no están, que les interese, algunas preguntas. Entonces, o sea, nosotros somos totalmente abiertos a lo que es los jóvenes y su participación y desarrollo en la política dominicana. Bueno, señores, ya lo escucharon. Política Joven R.D. Marlene y Judit estuvieron por aquí contándonos un poco de este proyecto. Síganlo en las redes sociales, formen parte, no se queden fuera, que estar al margen no es una opción. Nosotros continuamos. Gracias.